Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta tercera sesión de Todo es Corriente, la campaña que estamos jugando en el canal a The Sield Versus, que es el nuevo juego de The Gauntlet, autores entre otros de Trophy, la serie Trophy, Rainbow Bay, también The Between y ahora este pedazo de juego y Public Access, que también lo veremos prontito el año que viene. Pero bueno, lo importante es que como siempre he reunido a lo mejor de la élite, que soy yo y luego el resto de jugadores que me acompañan aquí en esta mesa. Vamos a empezar por un sonido renovado, ha tenido ahí unos pequeños baches, pero por suerte el mejor técnico de sonido de todo el rol, que no es Corman, también lo digo, soy yo, pues le ha ayudado a que Izanú recupere su aterciopelada voz interpretando a Jerome Jackson. ¿Qué tal es Karim? ¡Ey, ey, ey! Pues súper emocionado de empezar a jugar esta partida en la que estoy obligado a jugar por contrato y muy emocionado de jugar con nuestros compañeros. Nada, que me perdí la sesión anterior y estoy con muchas ganas de retomar esta. ¿Dónde nos lleva? A ver dónde nos lleva, porque el que está metido en un buen lío es el bueno de Pedro, interpretado por Finley Finn, que a ver cómo sale de ello, no me gustaría para nada tener que matarlo. Pedro interpretado por Finley Finn. ¡Ah, perdón, hostia, perdona! Los TJs me interpretan a mí, esto ya es acojonante, pero yo me siento ahí en ese desván, con esa droga que me han metido, me siento exactamente como lo has descrito. Además, ahora estoy constipado, perdonad la voz, pero creo que va a ayudar al personaje a que sea más decrépito. Acabado. Voy a toser en directo ahí. Acabado estoy yo, perdón por la confusión, pero bueno, intentaré salir airoso de esta sesión y si no, siempre tenemos a nuestra arma secreta, nuestro recurso, Dani, que interpreta a Rampel Barrows. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, voy a intentar no reírme durante toda la sesión, porque, por el motivo que sea, os estoy escuchando a todos dos tonos más graves, ¿vale? Pero ese tío, a lo mejor puede salir un momento... Puede salir y volver a entrar de la llamada un segundito, sí, sí, sal sin problema, sal y vuelve a entrar sin problema. Si pones el vídeo en ese rato... Venga, perfecto. Y hacedme tiraditas, que mira que os gusta no tirarme los dados. Tres dados de seis, por favor. El único, Pedro, que siempre es el que se escaquea, hoy es el único que ha tirado. Esto es increíble. Los pájaros disparando a las escopetas. Vale, los tengo, los tengo ya, los tengo ya. Muy bien, muy bien. Saludar también a toda la gente que esté por ahí. Y antes de comenzar vamos a hacer un resumen, pero no lo vamos a hacer tan narrativo, sino que lo vamos a hacer para saber dónde está cada uno. Cómo estamos, cómo está la partida. Y permitirnos ya entrar de lleno en lo que está por venir. Porque hoy la sesión promete tener acción, terror, tensión, también conocer un poco la ambientación e incluso tiempo para conocer un poquito más a los personajes. Vamos a ver si conseguimos hacerlo todo de una manera más o menos condensada y entretenida para nosotros, por supuesto. Ahora mismo, nuestros custodios, Finley Fim, Rampel Barrows y Jerome Jackson están inmersos en dos asignaciones. La oficina les ha asignado, valga la redundancia, en primer lugar las raíces hambrientas, donde se encuentran Finley Fim y Jerome Jackson. Recordáis ese dios de la cosecha, atrapado bajo una especie de factoría o de fábrica, siendo explotado para producir unos ingredientes psicotrópicos para té, que parecen acelerar incluso las estaciones y según los sacrificios que se le den, pues da diversos frutos con variopintos efectos. Ahí es donde se encontraban Finley y Jerome que ahora mismo tienen una, dos, tres, cuatro, cinco pistas desbloqueadas para una pregunta que creo que quieren responder de complejidad 4, que os la recuerdo. ¿Cuál es el mayor punto débil del dios de la cosecha? En caso de que la contestéis, resolved la asignación destruyendo o neutralizando a esta peligrosa entidad para que no pueda volver a crecer. Ese es el acercamiento que habíais hablado en un principio, pero recordad que aún podéis cambiarlo si queréis. Las cinco pistas muy resumidas era que pedía más calor, parecía pedir más calor todo su fruto, su flor, las marcas de red o tenues pintadas con movimiento de barrido en esa sala donde está Finley Fim, que parecían brillar a los efectos de este té, una maceta de flores decorativas con pequeñas ofrendas de huesos animales, huellas recientes de un custodio en la tierra con malas hierbas brotando casi al momento y por último un personaje secundario que mencionaba por casualidad todas las cosas se descomponen pero producen vida nueva. Y habíamos dejado a Finley en esa sala, en ese sótano al lado de la zona de cultivo pegando un tiro a la mesa mientras Haven huía de la sala tras verse amenazada y tal vez amenazar veladamente también a Finley Fim. Jerome Jackson se había quedado fuera. No sabíamos nada de él, ahora sabremos un poquito cómo va. Rumpel Jackson estaba en la asignación la madre crepuscular. Esa familia, los Skelton, esa especie de ángel que protege esa zona, es como una especie de ángel familiar, una deidad familiar, si eso tiene sentido, que los lleva protegiendo tal vez generaciones o no sé si protegiendo, aún no lo tenemos muy claro. Habíamos dicho también que los Skelton sólo comían carne y no había animales vivos en su granja. Habíais estado investigando la planta de procesamiento de industrias Hopworth y tras un encontronazo con uno de esos trabajadores con golpe en la mandíbula, Rumpel incluido, hubo una persecución mientras el personaje de Reggie que estaba investigando un poquitito más la zona. Habíais descubierto que, bueno, entre otras cosas no había cámaras, tampoco garita en esa planta de procesamiento y el pueblo de Weft, que era el que quedaba detrás justo a la entrada de esta de esta planta de procesamiento. Los letreros de las calles estaban impolutos. Había gente limpiándolos e incluso algunas de las casas estaban perfectas en contraste con otras completamente derruidas. Las pistas que habíais encontrado eran tres, de las cuales ya habíais usado dos para responder la pregunta dónde se encontraba el nido del ángel. Habíais dicho que se encontraba triangulando la zona entre estas industrias, entre la casa, los Skelton, por una zona del bosque. Habíais triangulado la posición de este nido. Y aún os quedaba una pista sin utilizar que era un saco derramado de pienso para cerdos, bendito, de la marca Chinchulín. Que Chinchulín parece un hombre de coña y la verdad es que lo es, pero es como los intestinos del cerdo, así como se les llama en la zona de Castilla-La Mancha y por ahí. Creo recordar que alguien de por ahí me corrija así porque es traducción mía, por si acaso. Y publicaba lo siguiente, rebrote rápido para un abundante festín, garantizado. Y habíais al final decidido retiraros a vuestro hotel o al lugar donde os alojabais en ese pueblo de Weft y ahí habíais recibido esa llamada de Diane, que es el contacto de Finley y también de Rumpel, de la oficina, advirtiéndote de que Finley podría estar en apuros y dándote la dirección en la que se encontraba. Así habíamos dejado esa segunda sesión. ¿Estáis todos más o menos colocados? ¿Me he explicado más o menos bien? Muy bien. Pues con todo esto vamos a poner el vídeo y empezar a nuestra tercera sesión de The Shield Versus. Todo es corriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. La fase del principio. Ya he hecho un resumen de todas las asignaciones activas, así que eso nos lo hemos quitado de encima. Pero el segundo paso es que los jugadores marquéis nuevas preguntas de fin de sesión. O sigáis quedando con una de ellas o con ambas. Es decir, recordad que ya tenéis dos marcadas en vuestro trabajo de personaje, pero podéis cambiar las otras dos. También os recuerdo que son objetivos de narración. Cuando no sepáis por dónde tirar, intentad que antes de que acabe la sesión, respondáis con un sí a la gran mayoría de ellas. Eso sería lo más recomendable e interesante. ¿Vale? Así que nada, en principio, Dani, estamos escogiendo las preguntas de fin de sesión. ¿Vale? Me lo voy a poner difícil. En vez de munchkinear las más fáciles, las de los soliloquios y tal, venga, voy a arriesgar. Me va a ser difícil, pero así mola. Así me gusta, el buen riesgo. Y Dani, cuando puedas, también métete en dadiños, acuérdate. Jerome, ¿tú las tienes? ¿Las decimos o las guardamos para nosotros? Las guardáis, las guardáis. O sea, si queréis decirlas, las decís. ¿Cómo crees? Yo me voy a poner por primera vez la de salirme del camino para conectar con la comunidad local, porque he imaginado intuitivamente que o muero ahí o salgo despavorido. Y ni lo de socavar las órdenes de tus superiores o utilizar una asignación para perseguir tus propios intereses. Nunca se sabe. Esto se puede convertir en algo personal. Vamos a ver. Yo he escogido la de sentirme vulnerable con alguien y he repetido la de hacer el monólogo. Vale. Me parece bien. Como da varias opciones de monólogo. Sí, el monólogo está bien. Claro, sin problema. Muy bien. ¿Y tú las tienes, Rampel? Sí. Estoy abriendo ahora un segundito. Estoy con seguida. Voy a marcar... Hiciste un monólogo, ¿vale? Y voy a marcar... Esa siempre da un puntito. Socavaste las órdenes de tus superiores. Muy bien. Mira, igual que yo. Perfecto. Estáis rebeldes hoy. Vale, vale. Sí, a ver qué pasa. Me gusta. Y no tenéis ningún movimiento de inicio de sesión aún, ¿verdad? Que se resuelva de inicio de sesión. No te lo vas a creer. Finite. Ponte el nombre abajo. Vale. Pues nada más. Solo me queda introducir... Yo no tengo movimiento de inicio de sesión todavía. Yo creo que no. A esos se escogerán después. Yo creo que al principio. Pero bueno, alguno ya lleva marcadas bastantes puntos de experiencia. Yo creo que igual hoy... Puede ser que alguno ya... En tu caso, Pedro, ¿cuántos llevas? Tengo tres marcados. Y son seis, ¿no? Está difícil. A ver, ya veremos. Bien. Pues dicho esto, vamos a introducir la nueva asignación. Que probablemente la haya recibido Jerome Jackson. Puede que por la radio. Y por eso se ha despistado. Sí, de hecho ahora estoy en el coche. Sintonizando emisoras de radio cuando en un barrido Dayan me encuentra. Siempre me encuentra ahí. Excelente. Pues allá vamos con la tercera y última activa que puede haber. Sabéis que solo hay tres. Os dije que os iba a gustar. A ver si la descripción os despierta algo. La asignación se llama el mercado flotante. Introducción. Han estado apareciendo fragmentos de divinidades provenientes del mercado negro entre las mercancías a la venta en el mercado flotante. Un bazar abierto a todo el mundo que se reúne en muelles abandonados y pesqueros a lo largo del río Gaviota Blanca. Aunque tales reuniones suelen ocurrir sin que las autoridades locales se den cuenta, los custodios han sido informados que los bienes que llegan a lo largo del río presentan un peligro creciente para la población de tierra adentro. Los informes de la oficina afirman que la naturaleza de los artículos afectados por la divinidad que se están vendiendo no puede quedar bajo la responsabilidad única de la gran policía de Glotage, dada la aparición reciente de investigaciones corruptas por su parte. Tengo una pregunta para cualquiera de vosotros tres. ¿Cuál creéis que es el custodio que ha tenido más roces con las autoridades? ¿Phil Define, Rampel Barrows o Jerome Jackson? Yo diría Rampel, por su forma de ser, es intratable. Conmigo se llevaba muy bien, pero hay que saberlo llevar, no sé. No sé, no sé. ¿Estáis de acuerdo? Es que no sabemos mucho tampoco. Jerome a lo mejor es explosivo. Y Finn es así como calmado, pero claro, puede haber tenido sus problemas. A veces dispara. Yo voto por Rampel. Y qué nombre tan chulo, policía de Glotage. O sea, la policía de Glotage es una corrupta que quiere estar ahí, ella manejando el percal. Digamos que Glotage es prácticamente la capital, ¿vale? Entonces es la policía más importante. Aunque en la habitación de The Shield versus hay un montón de autoridades locales distintas. Hay mucha policía local, demás, que no están muy conectadas entre ellas. Y además luchan bastante entre ellas, valga la redundancia, para escenas del crimen, entre cuál es la jurisdicción. O sea, la jurisdicción, ¿no? Eso mola mucho, ¿no? Es como el FBI y la policía local y todo ese rollo. Exacto. ¿Compramos a Rampel, entonces? Venga, yo compro a Rampel. Teniendo en cuenta que yo tenía tres perpetuas cuando me condenaron y dos policías en mi historial, caídos, voto porque Rampel tiene más peligro que yo. ¿Estáis de acuerdo? No te escucho, Dani. No sé si estás muy bien. No, no se te escucha. Ah, el pobre, lo mismo estaba hablando hace un rato. Digo, no, 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 es igual, es igual. No, pero dado tu historial, Jerón... Jerón, lo has puesto fácil, creo que eres tú, tío. Pues Jerón... Lo has puesto muy fácil, ¿eh? No preguntemos más por su pasado y voy a hacerte una pregunta, Jerón. Después de lo que has oído, y además tiene sentido, después de lo que Dayan te está contando, que es lo que yo te he leído, ¿por qué sospechas que nadie tiene la intención de cerrar el mercado flotante, pero muchos grupos compiten por su control? Porque es una manera de tener el poder. ¿Quién controla el mercado flotante tiene poder? Está claro, ¿no? Puedes decidir que dioses caen. Quiénes son los más valiosos, solo tienes que ponerle precio y ellos se encargarán. Claro, imagina un mercado de droga, ¿no? Que en realidad, que esté corrupto y nadie quiere que caiga, sino más bien controlarlo, ¿no? Pues aquí, pues, más aún. Me encanta, perfecto. Recordaré esta respuesta. Y bueno. Vamos a introducir una nueva mecánica, que ya iba siendo hora, que es la fase de viaje. Porque si no recuerdo mal, y no he entendido mal, Rample Barrows, te estás dirigiendo a la localización de Fieldy Finn, dejando atrás a tu compañero que probablemente se quede en el hotel, en el hostal, allá donde hayáis decidido pasar la noche. Se quedará recopilando las pruebas, haciendo estudios de campo, y viendo dónde atajar este ángel de los Skelton. Yo creo que se va a ir, tío. Porque dijo que no quería pasar la noche cerca de ahí. Le ha debido decir a Rample que se queda investigando, pero me parece que va a huir muy lejos. Muy a pesar, muy a pesar de Dayan. Voy a salir de aquí pitando, porque sí que soy un tipo difícil de carácter, pero con Finn tengo cierta afinidad. Entonces, lo que no quería Dayan no era tanto que no fuese, sino que no me separara de... De tu compañero. De mi compañero. De Bastion. Espero que cuando llegues no encuentres el cadáver de Finn. Ni que cuando vuelva me encuentre el de Bastion. Sí, sería terrible. Pero sí, sí, yo voy a salir pitando. Estás conduciendo por la noche, Rample Barrows, por las carreteras intercomarcales, si eso tiene sentido. Con esos faros de tu coche, alumbrando la carretera. Y esos... Esa soledad. Rodeándote. Apenas te cruzas con algún otro coche y las horas se pasan volando mientras conduces. Sin embargo, a lo lejos, probablemente en una gran recta de estas típicas que bajan un poco y suben, pero se puede ver el horizonte. Si hiciese calor, se vería ese efecto de derretido en el aire. Pero ahora mismo es de noche y solo ves la luz. Pero a lo lejos ves muchas más luces que te llaman la atención. Hay gente trabajando. Tan de noche. Y tiene sentido. Pues cada vez que te acercas más y más, te das cuenta de que estos son obreros instalando fibra óptica. Cable. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la santa eléctrica se hace a escondidas. Es una deidad autorizada. Todos vivís con ella. No podríais vivir sin ella. Pero por supuesto, todo Dios debe alimentarse. Y la santa eléctrica no es ninguna excepción. Cuando te piden que a minores la marcha y te desvían un poquito por el carril de la izquierda, te fijas en varias camionetas. parecen ser de la red de glotas central, la propia capital, el centro. Y se está expandiendo como si fuesen garras que van arrastrando el territorio y haciéndolo más grande. ¿Te fijas también en algunas marcas de rezo estampadas en los distintos materiales que está utilizando esta gente? Algunos de ellos son de la doncella del sol enjaulado. Perdón. Y hay algunas que te llaman bastante la atención porque son relativamente nuevas. Es uno de sus descendientes más recientes. es el niño mordido por el cable. Ves un montón de bobinas tiradas por la carretera mientras ya empiezas a pasar justo al lado de toda esta instalación. Y suben uno de los postes de teléfonos recién pintado para continuar conectándolo con el previo y con el posterior. Estos trabajadores llevan gafas oscuras y estos trajes resistentes a la electricidad a las descargas. Vaya. Y hay como una mesa montada toda llena de iluminaciones con planos. Están discutiendo sobre el siguiente paso. Pero vamos a pintar la escena y quiero que me ayudes Rampel porque después de esto te dejaré un ratito para que pienses un momento de tu pasado que nos vas a contar. Pero antes pintemos esta escena un poquito más. Ayúdame. Este primer poste ya ha sido erigido, ya se ha levantado y se empiezan a conectar los primeros cables. Algunos están colgando y otros ya están prácticamente asegurados. pero te fijas como hay una persona que no lleva uniforme sino que lleva una marca en el pecho y va sin camiseta. La marca está grabada a cuchillo arañada quemada no puedes verlo muy bien desde ahí pero es sin duda la marca del niño mordido por el cable y ves como este hombre joven algo comido al menos su cuerpo está metido para adentro no parece que goce de muy buena salud. mira a los dos hombres que lo rodean y mira hacia el poste arriba los vuelve a mirar y no parece muy convencido pero tienes claro lo que va a pasar porque en la punta de ese poste de teléfono no solo están las típicas bobinas los típicos enganches sino que hay un gancho un gancho para colgar a alguien como un cerdo esta tecnología requiere sacrificios pero quiero que me respondas a una pregunta ¿cómo sabes que esa persona que hay ahí abajo ha sido traída aquí contra su voluntad para ser sacrificada? ¿es para responder ahora o quieres luego? respóndemelo ahora porque está engrilletada y esos dos tipos en realidad te están tirando esos grilletes pero no son cadenas es cable eléctrico cable eléctrico de alta tensión lo que le ata perfecto y mientras pasas con el coche y ves como este tío empiezan a forzarlo a subir entre varios como tiran de esos grilletes que en realidad son cables y empiezan a estrujar la piel incluso te puedes imaginar que va a quedar marcado muy pronto estos pueblos circundantes tendrán fibra óptica podrán disfrutar de una conexión de alta velocidad el sacrificio supongo que habrá valido la pena pero quiero que recuerdes un momento de tu vida que nos contarás después y es cuando presenciaste tu primer sacrificio no tiene que ser propio simplemente que haya sido testigo de uno pero cambiamos de tercio se ha hecho de noche y volvemos a esa fábrica Jerón recibiste la información de ese mercado el mercado flotante y por fin has vuelto a esa fábrica cátodo no está tampoco fin parece que ha pasado una eternidad y que ha pasado una hora tampoco ha sido tanto o por lo menos esa es la percepción que tú tienes aunque el aire que flota ahora mismo en el ambiente está mucho más cargado es como si el espacio y el tiempo estuviesen es un pequeño retraso como si tu cerebro diese la orden de mover el brazo y fuesen unas décimas de segundo nadie se va a percatar de ello pero tú sí porque no está funcionando como debería tu cuerpo es ese pequeño ese pequeño lag si tiene sentido me doy cuenta cuando sintonizo las emisoras de radio es como si tardara un poco más de lo normal en llegar el eco el sonido el ruido o la voz y allá donde esperabas un guarda una guarda esperando en la entrada en su garita que habíamos descrito con la alambrada y demás no hay nadie está la luz de la garita encendida pero no oyes a nadie lo único que oyes es un disparo a lo lejos como bajo el suelo proveniente de la fábrica un simple disparo que sin embargo resuena primero en la fábrica después empieza a salir de esas cuatro paredes y es como si reverberasen el cielo mientras el suelo ruge debajo de ti si te fijases a tu alrededor en esa maleza que rodea a los tornos y a las fresadoras esa maquinaria industrial que habíais descrito es como si a cada latido de tu corazón fuese creciendo un poco y se fuese envolviendo notas en tu pie como si algo empezase a pasar por encima de tu bota una mala hierba quiero la bota para avisarla la crujes y se liberan unas pequeñas esporitas lo que te permite sentirte más más en éxtasis pero tu compañero está en peligro o tal vez no sea tu compañero saco el arma y voy corriendo para allí fin mientras vemos en un plano como Llorón entra directamente dentro de esta fábrica fin ese teléfono que ahora está tirado en el suelo curiosamente nos ha descolgado continúas mirando hacia él esperando una llamada pero el ambiente está cargado escuchamos viniendo de la puerta de atrás que estaba entreabiertas y recuerdas esa puerta que daba a la zona de plantación escuchamos unos aspersores muy leves el teléfono suena la jefa de operaciones Haven me ha dejado aquí rodeado de esporas la habitación se alarga veo la pared de estuco con las marcas y son tan hermosas ¿el teléfono suena? ¿cuánto tiempo ha pasado? no lo sé me acerco al teléfono no consigo alcanzarlo la mano se alarga se alarga se alarga cojo el teléfono estoy jodido estoy drogado cojo el teléfono ¿cuántas veces he cogido el teléfono? está muy lejos de mí lo acerco a la oreja la oreja es grande y caliente hay algo dentro de mi cerebro grande y caliente ¿sí? interferencias 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 que al principio solo son eso pero poco a poco se van aclarando en tu cerebro hasta formar un mensaje claro libérame voy a por ti vuelvo y en cuanto cuelgas y se suena ese golpe de colgar el teléfono notas un temblor en el suelo y unos gritos ahogados en otro lado de la fábrica me acerco hacia la puerta no sé si lo hago andando o a gatas os juro que tengo la sensación de tener cuatro patas mola muchísimo me acerco a la puerta y ves dos cosas muy claras la primera es a Jerome Jackson que aparece bajando las escaleras hasta pisar la tierra justo a tu derecha pero también vuelves a ver estas macetas estas plantas esa iluminación titilando y de las macetas empieza a crecer unas hierbas enredaderas que empiezan a entrecruzarse entre ellas mientras esos frutos cristalinos rojizos esas vallas todo lo que viste encima de esa mesa ahora empieza a nacer en patrones equívocos como si todas las estaciones empezasen a fusionarse todos los frutos en cuestión de minutos esta sala será una completa selva ¿qué hacéis? Jerome lo que ves en la puerta es a un fin que no reconoces en primera instancia sigue siendo tan larguerucho como siempre tiene el sombrero caído la camisa está abierta y la corbata totalmente suelta tiene los ojos totalmente dilatados a su alrededor flotando claramente puedes ver mi asma puedes ver poras y la presencia de un dios de un dios que está despertando no eres nuevo en esto fin te mira sin reconocerte y te apunta con una pistola que no tiene en la mano gracias a dios porque quiere apretar el gatillo ahora te reconoce corro hacia fin me pongo mi sudadera tapándome la la nariz y la boca y corro hacia fin sé que no llegarías nunca hay que salir de aquí ¿dónde está Jerón? ¿dónde está? lo cojo por los hombros y le ayudo a salir sálvate tú sálvate tú yo estoy acabado vamos te sigo las compañas ¿a dónde me llevas? a la escalera tienen la salida y ahí no llegan tanto las esporas Jerón fin uno de vosotros dos entiendo que Jerón que es el que lidera esto corregidme si me equivoco es el que carga con el cuerpo de fin y lidera el movimiento ¿estoy a un acierto? Jerón esto aquí hay una deidad así que me vas a hacer el movimiento revelación vas a tratar de sacar de aquí a fin mientras las esporas empiezan a dispararse por toda la sala es muy probable que alucinéis de la hostia pero te tengo que hacer la pregunta porque vas a hacer algo arriesgado ¿qué temes que sucede o suceda en este caso si fallas o pierdes los nervios? o nublas que nos quedemos aquí perdidos que alucinemos y no sepamos encontrar la salida no solo eso Jerón sino que acabaréis en el corazón de esta fábrica acabaréis en el altar de cosecha ¿sigues adelante? está poniendo fácil además o quizás sí porque está hablando sobre un caso que desde luego tú no eres Rampel el 3-2-2-5-9 y está haciendo hipótesis y quiere tu ayuda al respecto de cuál es el punto débil del dios de la cosecha y me gustaría entre un movimiento y otro activar esta hipótesis y negociar con él eso tenía pensado ¿te parece que hagamos la tirada del movimiento revelación y después mientras vamos al recordar un momento de Rampel vemos si él ha llegado también y decidís los tres o solo decidís los dos medio simultáneo sí ¿qué te parece? vamos allá pues yo creo que esto es vitalidad de toda la puta vida vas a cargar con un fin Jerón así que primero te tengo que preguntar ¿sigues adelante o cambias el plan? ¿aceptas lo que he dicho? a lo mejor hay un plan mejor yo tengo que preguntarlo menos todo o nada es un movimiento revelación no hay mucha yo tengo que ser muy duro con vosotros vale entonces tenerlo en cuenta siempre podéis marcar un versículo después para mejorar así que no os agobiéis sí 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 pues adelante está claro dos daditos de seis recuerda que puedes marcar en cualquier momento un objeto de tu altar si es que tiene sentido para tirar con ventaja ¿vale? si así lo deseas sí voy a marcar un objeto de mi altar ¿cuál es? la petaca con la infusión que preparo yo la infusión está hecha con unas plantas especiales nacen exclusivamente o sea debajo está enterrada una madre que murió al dar la luz no es la muerte lo que da la vida sino la vida que arrebató la muerte es contrario a lo que está haciendo esta planta ese es el sonido de cuando la bebes tío oh dios que buena la música en el momento que la hace vale muy bien te lo compro perfectamente sin problema creo que creo que puede intentar neutralizar esos efectos o si fallas pues puede potenciarlos nunca se sabe claro vale tiro con ventaja tiro con ventaja tres dados tres dados de seis correcto tres dados de seis y mucha suerte por favor oh me encanta me encanta maravilloso oh dios que bonito me encanta ya es que mira hasta me ponéis música música feliz y todo me encanta me encanta vale vale pues gente tienes que tomar una decisión jerón la decisión es aceptar el fallo y como tal será peor incluso de lo que bueno será lo que nos has dicho bueno es un fallo lo que yo os dije es una complicación fallo puedo ser incluso más duro sabes en plan es más es el momento de que os narre este juego también tiene yo te voy a narrar lo que va a pasar vale jerón venga genial y en ese momento tú me dices si te vale o si marcas un versículo maravilloso jerón fin las esporas empiezan a flotar en el aire hasta el punto de que casi se crea una niebla densa a la altura de vuestra cara como si fuesen unas esporas lo suficientemente inteligentes para saber dónde colarse hay un momento de confusión jerón fin tú estás prácticamente atrapado embriagado y empiezas a dar vueltas jerón buscando la salida le das un trago a esa petaca y lo ves claro y cuando te vas a girar sabiendo dónde está la puerta lo que te encuentras es cara a cara con el rostro de Haven y lo siguiente es una daga clavada en el centro de tu pecho mientras esta mujer te mira no vais a iros de aquí no vais a romper mi sueño y la vida se escapa entre tus últimos suspiros jerón con fin de testigo aceptas este destino todo lo que tenemos en esta vida efímera una historia contada en unos pocos breves actos de triunfo y tragedia y este no será uno de tragedia sino uno de triunfo me marco un versículo y esto nunca ha pasado puede que sea una alucinación que haya vivido fin en su cabeza fin está diciendo vallas picantes te ponen a dormir flores heladas te ponen a dormir setas rojas momento de morir y como si fuese una canción premonitoria jerón sabes subimos tu éxito a 7-9 lo consigues pero hay un coste una complicación y yo describe lo que ocurre lo que yo te describo jerón es que esta visión ha sido bastante clara para los dos sabéis que la salida no está por esas escaleras ahí está la muerte hay que seguir hasta el corazón de esta fábrica pues no queda otra estoy de pie del primer peldaño y ya me giro ya no queda otra la maleza cubre el rastro las pisadas busca el calor el calor el calor acelera el crecimiento las marcas de rezo quiere calor necesitamos frío frío y aislarlo aislarlo de las personas jerón estoy buscando ventanas para disparar y entre aire frío eres jerón frío vamos fin hay que acabar con esto soy un lastre jerón ya siempre te lo he dicho pero te he cogido cariño como los perros chicos vamos me ajusto un poco la corbata lo que no adecente a mi aspecto quiero hacer la hipótesis con jerón mientras caminamos por supuesto fin camináis como si esto fuese un incendio pero en lugar de humo son esporas camináis al otro extremo contrario de la habitación un lugar que sigue bajando en la tierra os avecináis a la oscuridad que desciende al abismo hacia ese altar de cosecha trabajad esa hipótesis en vuestras mentes mientras vamos un momento al pasado al pasado de Rampel Barrows Rampel narranos una escena corta en la que vieses o presenciases tu primer sacrificio Rampel es un tipo solitario siempre os habéis dado cuenta de hecho muchas veces habla solo y no es excepción en el coche hablando solo en la noche camino hacia rescatar a Finn a su amigo Finn y va relatando en realidad en voz alta este recuerdo y es en su infancia siendo un niño el único niño de su pueblo apenas de lo pequeño apenas tiene habitantes y el único niño es curioso solo sea en el niño y lo que recuerdo es una buena mañana en la que sus padres salen de casa como abducidos como absortos sin consciencia y el extrañado lo sigue y a su vez al salir de casa otros vecinos los del final de la calle los de la casa de al lado todos caminan hacia el bosque todos todo el pueblo está caminando hacia el bosque todos de la misma manera absortos y lo sigue hasta llegar al precipicio en el que acaba el bosque debajo el pantano el lago un gran lago y como se van arrojando uno a uno dos diez cincuenta cien también recuerda a nosotros nos fue súper curioso pero él es natural como Rampel se da la vuelta y asume esto como lo que es sacrificio a nuestro Dios y todo esto lo va relatando en su coche camino al rescate ninguna pregunta Rampel soy muy curioso eras el único niño en esa escena y los adultos se tiraban todos en esa escena apareció alguna gente como tú eres ahora una gente que te dio la mano porque esa era una situación extraña ¿alguien investigó aquello? ese fue quizá tu inicio ¿o no? fue no 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 fue mi inicio no yo me veo yéndome solo o sea una aceptación total de que esto es lo que hay no 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 conozco otra cosa soy consciente de que en cualquier momento te puede llegar a mí también como te puede llegar a ti o cualquier otro de los dioses requieren sacrificios y yo me veo caminando más allá de este pueblo abandonándolo por una carretera de tierra buscando dónde caer un niño que se aleja por el pueblo una calle una carretera y el sol va cayendo y se convierte en la noche en la que ahora está conduciendo Rampel y Rampel poco a poco te vemos acercándote lo vemos en el horizonte ese pueblo esas viviendas prácticamente en ruinas esos edificios de apartamentos que se tambaleaban esas escaleras de incendio oxidadas esos tenderos los vehículos abandonados materiales de construcción asociando a las calles pero además de estar recordando este momento ¿cuál es tu ritual? ¿qué estás haciendo en ese coche antes de llegar a tu destino? ¿cómo te recuperas y te lames las heridas? mi ritual es hacerme cortes leves en las manos y y quedarme absorto viendo como sangran para mí no no sangran es cualquiera que lo viera vería sangre para mí es agua es un fluido pero es la presentación del agua para mí como emana como circula como gotea no son cortes demasiado profundos pero si me estrechas la mano en algún momento verás que esa mano no está hay multitud de pequeñas cicatrices ahora me lamo y vuelvo en mí nunca caíste señor barros en que esas gotas se desprenden de tu muñeca como como personas tirándose al mar hay más de 100 cortes ya ya superé el pueblo ahora solo queda el mundo y el mundo es tu lienzo y mientras saboreas esa sangre se te olvida por completo el dolor de la mandíbula puedes borrarte esa condición ya no es un problema porque el problema es que ahora que ya estás en el pueblo ves como hay un montón de gente asomada por los balcones y las ventanas y el coche ya no avanza más porque el camino de tierra que recorrieron Finley, Jerome y Cátodo ya no es de tierra ahora tiene una capa de maleza y esa fábrica a lo lejos ya cuesta verla y ya empezamos a ver también alguna de esta flor cristalina blanca creciendo y enredándose en los edificios y ves alguna sonrisa en esas ventanas la noche es cerrada y no parece que quede mucho tiempo Rampel el coche ya no puede avanzar más ¿qué haces? bajo del coche abro el maletero saco no sé si nos podemos inventar cosas pero es muy fácil es muy fácil que en un en una tesitura como esta de de tipos que viajan por el ancho del mundo rural me vas a pedir algo hazlo tengo un bidón de gasolina ajá sí sí los puedes tener una lata un bidón una lata te lo compro sin problema sí claro y y voy a ir avanzando hacia la hacia la de la fábrica hacia la planta esta de procesamiento sé que mis amigos están allá al fondo y y voy derramando poco a poco un hilillo de gasolina en mi camino y vemos un plano desde una de esas casas desde un bajo concretamente vemos a una señora mayor por lo menos lo intimamos por su pelo porque lo vemos por la espalda y una sonrisa dibujada de medio lado mientras te ve hacer eso y mientras ese hilillo de gasolina va dejando un carril detrás de ti o un camino Rample avanzamos en ese camino ahora tortuoso lleno de maleza para adentrarnos en las esporas y en estas escaleras que bajan hacia la oscuridad Pedro Oscar Dani estáis en la misma asignación así que podéis participar los tres en el movimiento contestar una pregunta creo que ya sé por dónde vais y es el frío pero aún así para que podáis tirar con un más uno debéis meter las cinco pistas que es difícil la verdad que os recuerdo muy rápido pide más calor en aquella escena en la que Finley había encendido el mechero y os lo narré las marcas de rezo pintadas con movimientos de barrido que parecieron activarse cuando estabais cuando Finley había consumido esas historias tenéis también las huellas recientes de un custodio con las con las malas hierbas brotando por encima las flores decorativas con huesitos animales y la frase todas las cosas se descomponen pero producen vida nueva es el momento de que tengáis una discusión directa abierta y libre la pregunta os la vuelvo a leer era ¿cuál es el mayor punto débil del dios de la cosecha? esto es lo que vosotros tenéis que contestar tenéis que darme una respuesta a esta pregunta integrando la mayor cantidad de pistas posibles es el momento de que discutáis empiezo dale caño no iba a empezar simplemente diciendo que la del calor es muy obvia ¿vale? pero también hay una relación humana como que necesita relacionarse con los seres humanos que tiene que ver con la pared de estuco y con el té que crean y con el hecho de que las pisadas que tienen calor pero son humanas trate de alcanzarlas con su vegetación del suelo a la tierra con eso tendríamos un punto débil que tiene que ver con desde mi punto de vista el frío y el aislamiento pero eso no incorpora todas las pistas por ejemplo la maceta me tiene muy despistado bueno al final la maceta tenía restos de huesos de animales al final necesita de animales que podemos decir que son humanos no dijo eran huesos de hecho tú comentaste puede necesitar si son humanos lo tenemos pero creo que dijo que eran de animales un humano es un animal no sé que crees recuerdo que él dijo él dijo de animales y Oscar puntualizó o no o no vale a ver vale y en realidad la de que las plantas crecen con las pisadas intentando atrapar el calor de ese humano eso está claro y nos queda la de todas las cosas se descomponen pero producen vida nueva claro cuando se descompone el humano ah vale o sea que realmente su misión final es descomponer a los seres humanos llevarlos a la tierra y así alimentarse claro que tonto soy pero pero en realidad estáis seguros de que es el frío o es el cambio de temperatura quiero decir el extremo calor también sería una debilidad no me arriesgaría con eso porque está tratando uno de subir a la superficie el sol le gusta muchísimo o sea que os tengo que comprar para que no tire vuestro castillo de naipes tengo que compraros que esos huesos son humanos ¿no? bueno a ver a lo mejor simplemente recicla la vida yo te voy a lanzar quizá al principio se conformaba con los sacrificios de los animales claro y ahora va por más pero llega un momento que no puede crecer más que necesitan los humanos como no puede crecer más en un tiesto eso es si en la tierra vale pero incluso si nuestra hipótesis es correcta ¿cómo la llevaríamos a cabo? habría que encontrar algo que sea el centro de este dios para poderlo llevar a un lugar oscuro frío y aislado y que allí pierda poder pero no podemos llevar toda la granja podemos hacerlo salir con mucho calor recordad que os dirigís hacia el altar hacia el altar ¿vale? no sabéis lo que vas a encontrar yo tenía la esperanza de que en el altar aunque sea muy peligroso podamos encontrar su centro y si me y voy a lanzar una hipótesis totalmente indie la radio dijo que habría maniobras en unos días y no sé si el ejército podría ayudarnos de alguna manera pero yo intuyo que esas maniobras no nos van a ayudar precisamente sino que van a ser un estorbo porque estoy viendo la típica película de Steven Spielberg con grúa en la que el ejército llega se aísla la zona y entonces ya se convierte la zona en un laboratorio frío y tal pero yo creo que es más fácil lo que hemos dicho hasta ahora tenemos dos opciones una locada que acaba de proponer Pedro que es la de esperar al ejército que van a hacer unas pruebas esa era la pista de conspiración que habíais desbloqueado la segunda porque la primera fue esa escena con la cámara en estas instalaciones por ahora lo único que sabéis es que había esta sala de cultivo donde hay alguien que nos observa sí más que oficina os había observado en la parte de abajo luego la escena que os narré era fuera de cámara en otro lugar en otro lugar yo lo había dicho en este lugar pero distante como un lo alto en otro lugar no determinado es la conspiración que está detrás de todo esto ¿o no? vale pues yo ya he hablado mucho compañeros compráis la teoría de que hay que aislarlo hay que enfriarlo hay que demás si lo puedo llevar al Everest por decirlo así y dejarlo ahí triunfo lugar frío aislado rocoso bueno o congelarlo de hecho yo creo que él está en un lugar similar y por eso pretende emerger claro lo que pasa es que hay que hay que sellar ese lugar para que cae muriendo y no tenga opción de salir y recoger el calor pero ojo no congelarlo en un lugar en el que haya gente de laboratorio y la cague porque termine absorbiendo el calor y confundiendo sus mentes tiene que estar congelado y aislado neutralizarlo esa es la oportunidad destruirlo o neutralizarlo para que no vuelva a crecer eso es frío y aislamiento esa es nuestra hipótesis ¿no? sí pues uno de vosotros tira con un más uno os compro todo soy un tío benevolente todo el mundo lo sabe así que yo creo que se han ganado tanto Jerome como Rampel esa tirada cualquiera de los dos yo acabo de llegar porque es el activo que ha entrado yo lo tengo porque está justo entrando Rampel que así te pueda echar la culpa después pues venga desgraciadamente solo tenemos un más uno que tampoco es gran cosa son ¿cuántos? ¿cinco de seis? ¿cuánto de seis? ¿cómo? ya quisiéramos dos de seis más uno y tienes que sacar siete al menos ¿qué te parece? esto es una maravilla esto es un doce ¡ay qué asco! ¡hombre no! esto es un super doce que en este juego doce es la hostia ¡oh fuck! joder como dios como me acabáis bueno vale 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 dadme un segundo coge papeles no jodas tíos que estáis de coña chaval bueno a veces se falla tenéis que estar de coña además tiene mucho sentido porque Rampel y yo ya hemos estado en otro dios de la cosecha muy similar se lo conoce muy bien Rampel la madre que asfario vale ya está lo tengo ya está soy muy bueno en esto venga Víctor tú puedes muy bien os compro todo y os compro la solución estáis en lo cierto hay que aislar a esta cosa enfriarla su corazón al menos para así contener su crecimiento que no vuelva a crecer y desaparecer para siempre en un entorno controlado vamos a perseguir esa oportunidad Rampel podrás entrar en la escena cuando tú quieras vale vamos a seguir con Philly y con Jerome vamos allá acabemos esta asignación Philly Jerome aún va a haber cosas arriesgadas que hacer esto no ha terminado simplemente estáis persiguiendo la oportunidad ante vosotros un recorte rectangular unas escaleras de madera y la oscuridad ni siquiera ahí bajan las esporas a cada paso que deis en esa escalera las esporas liberarán un poco vuestra mente y poco a poco comenzaréis a descender para mí porque ya estoy sobrecargado te la has bebido entera queda un poco apura levanta bien la petaca vale lo apuro y se nos ve supongo bajando como con paños en la nariz sabe a rayos si era un resto ya pero es efectivo y al final te acostumbras cada paso un poco más de claridad y un poco más de oscuridad claridad y oscuridad claridad y oscuridad y empezáis a salir conscientes otra vez del espacio y del tiempo y os dais cuenta de que estáis bajando mucho mucho hacia el corazón de la tierra hasta que pisáis una pistola que no tengo yo ya no tengo la pistola ¿quién va? un brillo percibís no sé si hasta qué punto familiar el cañón de un magnum 44 ¿quién va? intuyo de que alguien nos quiera atacar y veo un brillo me puedo imaginar una pistola y disparo ¿es lo que quieres? ¿quieres esto? ¿quieres un disparo? porque te lo estás currando para un disparo vamos a ver un poco de ella Víctor sí ¿por qué no? yo creo que es que que tiene mucho sentido que que no lo detectemos ¿no? habrá que hacer una tirada para ver si le reconocemos por supuesto ¿queréis hacer una tirada? soy súper honesto porque Rampel va a bajar también nervioso y rápido y no sabe que se encuentra abajo claro y yo vengo y yo vengo a rescatar o sea la arma en mano y he visto el percal que hay fuera Rampel de hecho he tenido que atravesar una serie de personajes un poco curiosos vas a hacer la tirada tú ¿qué te parece? me gustaría yo también poder tirar percepción o lo que sea equivalente porque yo puedo avisar a Jerome de no es Rampel por ejemplo pues espera vamos a hacerlo así empieza tú en este caso vale fin vamos a hacer un movimiento velado vale esto no es un movimiento de revelación aquí no hay dioses de por medio si fallas en avisar ¿qué temes que pase? hombre pasará que le diré dispara le animaré a disparar vale pues eso así va a quedar va a disparar o sea no vamos a andar haciendo tres tiradas esto va a ser una entonces ¿sigues adelante? sí sigo adelante muy bien en principio no debería preguntártelo ahora pero no pasa nada me vas a tener que hacer yo creo que esto es razón ¿no? vas a intentar ver dilucidar o con postura o con postura cualquiera lo que tú quieras me vale tengo más uno vale pues venga pues he sacado un 10 un 10 eso es perfecto haces lo que pretendes y mantienes la calma ¿describes tú? Pedro ¿qué pasa? una mano tranquila Jerome Finn es el hombre que conociste y que nunca debió abandonar su estado mental hace 10 minutos una mano tranquila que se pone en tu arma y entonces aparece Rampel Barros el héroe Rampel Barros con su magnífica magnum y en vez de miedo siento que por fin estamos más seguros con ese calibre que empuña y sonrío Rampel Finn está muy desmejorado de cuando lo viste ha envejecido mal pero ahora te sonríe con una con una con una mirada algo triste este es un lugar peligroso joder cabrones que difíciles hoy de encontrar vámonos de aquí cuanto antes y le contamos un poco el plan ¿no? en nada en 10 segundos ya te hemos puesto al día no sé qué te parecerá la idea loca de entrar en el corazón del infierno para llevarnos la esencia de ese dios de la misma manera que en la sesión anterior en mi relación con con bastión ese hippie andrajoso bueno no es andrajoso pero nuestra relación es un poco así con vosotros o sea con Finn tengo un feeling especial y a Jerome le tengo un respeto especial no es tanto que conectemos pero pero joder es un tío duro de verdad y me gustan los tíos duro entonces donde vayáis yo voy te digo al oído al pasar has estado a punto de que te huele la cabeza Rampel pero como si fuera un honor eso sabes una vez más y me pongo detrás siendo el más debilucho de estos dos gigantes de acción y les ayudaré como pueda porque me he quedado sin arma la dejé atrás en mi locura la dejé en la mesa y Jerome entiendo que vas primero ¿verdad? yo voy bajando tocas me adelanto tierra muy húmeda al principio y tiene sentido porque hueles humedad hueles acerrado sabes este olor cargante frío pero te da la sensación de que este lugar ya estuvo más frío porque cuando das la segunda pisada hay algo ya de tierra seca lo cual contrasta bastante y no tiene mucho sentido y empieza a dibujarse ante ti una sala como una iluminación natural que sale del centro cada vez más latente como si fuese un latido que ilumina un poco más atenúa un poco más ilumina un poco más y cada vez un pelín más perdona pero eso es todo menos natural no lo es no lo es es una iluminación digo natural que no es una iluminación de bombilla vale para que me entendáis no se me ocurrió mejor si mil lo primero que te llama la atención Jerome y al resto cuando empecéis a bajar y acompañar a vuestro compañero es una maceta de cerámica gigante en el centro de la sala es inmensa es más grande que vosotros para que os hagáis una idea bastante más probablemente puedan ser entre dos y tres metros más o menos lleva marcas de rezo grabadas la maceta está partida y agretada como de manera violenta y escucháis el crujir a cada uno de esas pulsaciones de luz como si estuviese buscando romper a puntito de hacerse a más hijos y esas pulsaciones acompañan de un sonido como de zarcillos de un color rojo sangre acompañado de unos pequeños brotes pálidos el suelo tiembla y parece que vuestros latidos sobre todo los de fin se acompasan a ese golpe de crecimiento de las grietas hacia una losa de cemento que hay en el suelo frente a esta maceta cae tierra negra abundante como si sangrase esa propia maceta y filtrase al suelo y al final esta tierra en la losa se acurruca entre unas brillantes raíces de color blanco hueso cuando se percata de vuestra presencia la pulsación se atenúa hasta una leve iluminación y el crecimiento se detiene por un momento expectante y quiero que me ayudéis no se acerquéis más quiero que me ayudéis que cada uno de vosotros me responda a esta pregunta con un detalle leve pintemos la escena ¿de qué forma incorpora los elementos de este altar tanto rituales de cosecha como innovaciones en prácticas sacrificiales modernas recordáis lo que os dijo Haven lo que te dijo Haven Finley lo antiguo con lo nuevo ¿de qué forma se incorpora aquí? tres pinceladas una cada uno cuerpos colgados drenando su sangre hacia el interior de la maceta joder por goteo tienen clavado un sistema de tuberías y hacen gota a gota y que me aspen Finley uno de esos cuerpos colgados es el de Leo Mescal que aún se mueve y te mira con una sonrisa en la boca una sonrisa forzada por dos raíces que tiene dentro de su boca naciendo de su cuerpo y que estiran la sonrisa cada vez un poco más abriendo las comisuras y yo añadiré el toque moderno la maceta gigante tiene incrustaciones que parecen circuitería parece un circuito eléctrico y parte de esas raíces internas son cables lo viejo y lo nuevo los sacrificios y la tecnología si observaseis un poquito más esta este lugar veríais que esas raíces esos zarcillos rojos ya se están clavando por el techo y por las paredes están subiendo hacia arriba esto se ha ido fuera de control es cuestión de tiempo que empiece a hacerse con todo lo que le rodea pero está expectante esperando a ver qué es lo que hacéis tenéis que decirlo es más problemático que el diosecillo que nos encontramos parece que tiene conexión de radio tiene antenas y conexión de radio no sé si puede expandirse de alguna manera por radiofrecuencia los dioses pueden hacer casi cualquier cosa debemos atajarlo aquí de raíz no puede llegar a dos grandes ¿cómo lo transportamos? ¿dices tú o lo digo yo Finn? el protocolo el protocolo custodios de Glotash este dios no es legal y debemos de intervenir son las normas venía el follezón el tríptico empieza a latir un poco más otra vez los salcillos habrá que hacerlo a distancia ya incluso a esta distancia noto como absorbe mi calor empiezan a liberarse unas pequeñas esporas y si tal como decías cuando íbamos bajando había humedad mucha humedad y si lo enfriamos con agua quizá alguna grieta algún y si inundamos esto la fábrica eres un puto genio la fábrica puede que tenga todavía activos los sistemas de antiincendio antes era de metalurgia la normativa obliga a que haya enfriadores en caso de incendio si están todavía activos podemos romperlos activarlos y drenar toda esta zona congelarla y es al decir eso que recuerdo esa lata de gasolina que traía arrastrando desde arriba con ese hilillo que puede ese fuego activar los aspersores puede ser contraindicativo es peligroso estar cerca del dios pues por lo que he entendido el plan corregidme si me equivoco porque vamos a hacer tiradas y aquí será el desenlace la intervención directamente de la policía que es lo que sugiere Jerome que me gusta en tanto que bueno es molón pero no me gusta en tanto que es lento de cojones no os preocupéis yo os puedo comprar eso os puedo comprar que alguien venga a intervenir y os ayude lo podemos juntar con la prueba de la conspiración y con ese 12 que sacó Rampel lo puedo hacer si así queréis pero si queréis la otra también por supuesto sea como sea va a haber que tirar decidir cuál de los dos planes preferís porque era destruirlo o inutilizarlo exactamente de una manera lo destruiréis que es activando los aspersores anegando esto y por lo tanto enfriándolo os he entendido bien ¿no? sí el segundo lo inutilizaréis pero no solo con agua que el agua me da un poco de miedo con un dios de la cosecha ¿vale? sino añadirle algún químico que haya en los antiincendios de estos que que enfrían ¿vale? sí creo que es por espuma ¿no? por espuma esto es sí estoy buscando por aquí por internet secarlo básicamente muy bien cualquiera de las dos uno destruís otro neutralizáis cada uno tendrá sus consecuencias decidid jugaremos la escena y a ver qué pasa lo bueno es que somos tres así que si votamos va a haber una una solución seguro ¿cuál queréis jugar? pero o sea neutralizar es aspersores ¿no? tenemos policía y aspersores ¿no? sí lo otro bueno sacarlo por partes y sería destruir pues yo voto bueno yo voto aspersores yo también creo que es como más directo tratar de inundar esto con un agua fría como épico también ¿no? pues parece que tenemos solución Finley Rampel y Jerome empieza el desenlace de esta asignación Finley en cuanto se te pasa por la cabeza la idea que también se le está pasando al resto de tus compañeros ese Dios que tienes delante de ti que valga la redundancia sabe Dios donde llegan ya sus raíces puede olerlo Finley te pidió ayuda y lo has rechazado en el momento en el que miráis para salir por esas escaleras de vuelta hacia arriba vais a tener que luchar por avanzar ¿quién es el primero en salir? el Magnum yo creo que sí porque puede haber cositas fuera esperándonos no sabemos que hay cositas fuera esperándonos claro nieve carbónica leche se llama lo que digo y está en las fábricas por supuesto Rampel ¿entonces eres tú? sí el plan de Rampel es subir las escaleras y prender fuego a la gasolina esto es complicado decidme lo que hacéis cada uno cuidado con el calor con el calor no yo creo yo creo que la intención es activar activar los aspersores mediante aplicar fuego lo típico un encendido y si sale mal si sale mal pasará lo que tú dices que seguirá el hilo y se le hará de Dios no dice nada aún bien Rampel vas a buscar la manera de activar los aspersores Jerón ¿cómo vas a contribuir a este plan? puedes combinarlo con el plan de aviso a la policía aquí es más lento pero nos puede dar una segunda oportunidad que las cosas yo no pretendía avisar la policía yo intentaba interpretar que tenemos como un código secreto un código antes de actuar por eso he dicho custodios de custodios somos nosotros al final es la voz de alarma al lío es el deténgase vale ¿qué vas a hacer? era una manera de ganar tiempo para pensar ¿qué vas a hacer cuando salgas Jerón? ¿qué vas a intentar hacer para ayudar a este plan? Rampel va a buscar activar a esos aspersores ¿tú vas a intentar hacer algo? ¿ayudarle? voy a estar ayudándole vale Jerón y Rampel a la gasolina de nieve carbónica vale y unirlo de mala manera al circuito de aspersores para que los aspersores echen nieve carbónica también pues Rampel y Jerón os vais a enfrentar a lo mismo así que por lo tanto no voy a pedir dos tiradas solo voy a pedir una la que vosotros el que vosotros quiera pero os pregunto ¿qué teméis que sucede si falláis o perdéis los nervios? activando esos aspersores que es vuestro objetivo yo creo que que no funcione que sea tan vieja la instalación que ya no funciona no solo eso te voy a lanzar que necesiten un sacrificio para funcionar hostia que pida algo que Dios sería yo sé que Dios es que pida un sacrificio quien va a conducir todo esto quien va a mojar bueno por sacrificio no te refieres a un sacrificio de una persona directamente sino que pida un una consecuencia un gasto un algo algo ¿no? pues el físico perdona ¿quién decías que era el Dios? decía un Dios del agua tiene que hacer circular todo esto todo es corriente todo es corriente es que es maravilloso si te tiene que escuchar te tiene que escuchar a ti claro recordad mirar los movimientos de vuestras hojas ¿vale? por si algunos puedes ayudar bien te lo compro requiere un sacrificio y ese sacrificio conllevará de alguna manera a cátodo ya veremos como lo hablaremos con María por supuesto llega el momento pero algo tendrá que ver con cátodo ¿vale? eso es lo que yo te digo este Dios tiene parte electrónica correcto eso es lo que puede salir peor o sea lo que puede salir mal ¿sigues adelante a pesar de eso ¿seguís adelante Ramper y Llerón? ¿pena? yo estoy observando esta escena y en mi mente lo veo todo como en un teatro de titellas donde Finn está trepando por una escalera y está cogiendo tuberías y conectando tuberías raras mientras Ramper ríe ¡jajajaja! ¡lo vamos a conseguir! y gira una ruleta enorme y se puede ver como el agua pasa y se congela al paso de los aspersores haciendo que cae todo de nieve y yo juego con esa nieve haciendo un muñeco de nieve enorme he activado mi movimiento todo el mundo es un escenario y ese muñeco de nieve tiene forma de uno de Finn y otro de Ramper ¿qué dice ese movimiento para que te ayudemos y nos involucremos? podéis aportar algo a esta narración entonces ayudáis si fallamos la tirada tendréis una penalización pero si la conseguimos tendréis una bonificación de participar ¿puedo ya que estamos en el mundo de las tiradas lanzar un movimiento también? muy claro claro es el definitivo es el momento claro podemos considerar que el tratamiento que esta gente de la planta le están aplicando a este dios de la cosecha es algo tecnológico un avance tecnológico ¿no? porque en realidad es tan así lo describió tu compañero en ese caso lo que queremos hacer es sacrificarlo de alguna manera eliminarlo matarlo y dice mi movimiento cuando ofrezcas un sacrificio de la tierra al agua una pieza tecnológica un monumento una señal de progreso moderna etcétera haz tu siguiente tirada con ventaja es el movimiento exacto estás ofreciendo este dios de la tierra a tu dios al agua que es como vamos a matarlo claro se activa claro entonces activaremos este movimiento claro estaba yo echando un poco de menos que tenemos aquí a alguien que adora al hombre corriente y no nos ayudaba ahí está en la ayuda muy bien pues Rample Barros vas a hacer tu tirada con ventaja ¿vale? vamos a empezar por ahí vamos a ir cerrando frentes Rample Barros en esa localización de intentar ofrecer a la tierra al agua ¿vale? de tratar de activar los aspersores vas a tirar con ventaja en este caso me parece que razón para buscar la manera de activarlos es una buena tirada si te parece bien después Jerome Jerome tú has activado tu movimiento en este caso del observador entre bastidores todo el mundo es un escenario todo el mundo es un escenario vale bla 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 bien con éxito luego podemos ir describiendo ¿no? vale bien sí puedes invitar a tus custodios a que sigan tal suma uno a la tirada por cada custodio que participe bien ahora hemos dejado ya lista la de Rample Rample tirará con ventaja ahora vamos con la de Jerome Jerome hemos narrado que está que en su cabeza porque aún no lo sabemos si se va a conseguir va a empezar a dibujar esas figuritas con forma de Finley de Rample de esa espuma que luego probablemente empuje escaleras abajo si no he entendido yo mal algo teatral divertido y fuera de lugar pero al fin y al cabo nos conocéis por Dios así es su Dios era eso lo que quería vale bien entonces ahí podéis añadir cualquiera de vosotros que añada un detallito a esta escena que ha pintado Jerome le daréis un más uno o un más dos si entráis los dos le daréis un más dos a Jerome vale mi muñeco de nieve tiene sombrero y el traje perfectamente puesto gracias Jerome me he recuperado la dignidad que he perdido en esta misión mi muñeco de nieve no se identifica tanto por el aspecto de hecho es bastante informe pero sí que es verdad que las manos le sangran escurre agua roja y participa de todo este empuje de este movimiento de de carbón activado carbón no sé qué vale a través de las tuberías excelente Jerome ya veremos si esto sale adelante vas a tener que hacer la tirada la tirarás con presencia y con un más dos aparte de lo que tengas en presencia ¿correcto? y vamos con Fildy tiraremos y narraremos el final Fildy Finn en tu caso ¿qué temes que? temo perder las manos porque la nieve carbónica va a congelar la tubería y si la tubería empieza a fallar las voy a sujetar con mis manos y las voy a sostener y eso me congelará las manos los antebrazos hasta el hombro y me encontrarán allí pegado y probablemente pierda los brazos ojalá fueran los brazos Fildy serán los ojos claro la vista al fin y al cabo no estás preparado para contemplar tal divinidad se te quemarán los nervios ópticos vale ¿vale? ¿sigues adelante? sigo adelante y no tengo ningún miedo así que me da ventaja mi tiosa pues vamos a yo creo que es con postura entonces en ese caso si no tienes miedo Fildy ¿qué te parece? pues vamos a empezar por orden ¿vale? Rampel Barrows eres el primero el que busca activar las aspersoles ¿vale? ¿estáis de acuerdo? vale pues Rampel adelante tirabas con ventaja razón suerte razón es más uno con ventaja tiro tres dados tres dados si te quedas los dos mejores los dos más altos ay Dios mío Rampel un seis ¿qué hacemos con un seis? ¿qué hacéis con un seis? lo peor que pueda pasar te recomiendo que marques un versículo si además me viene me viene muy bien este versículo marcado está pues lo vas a conseguir para que Jerome continúe con su actuación toma rima perdón perdón esa posteriori lo de gastar es a priori lo de utilizar algún elemento no puedes acumular dos ventajas aunque tengas tres ventajas o cuatro solo se tira exacto pero con el versículo consigues mantener la calma pero hay un costo y una complicación yo descubriré yo describiré lo que ocurre Rampel buscas los aspersores buscas dónde activarlos buscas los paneles eléctricos estás desesperado las esporas empiezan a inundar todo vuelves a frenar tus acciones ya no van medio segundo lentas van más de un segundo y entre toda la confusión encuentras una pequeña sala de mantenimiento una pequeña abres la puerta la felicidad te inunda ahí están los aspersores en el primer intento no encienden en el segundo sí encienden pero en ese momento como si fuese una premonición que siempre os persiguió ponte la condición puñalada en el costado qué bueno quién ha sido quién ha salido Haven por supuesto notas ese calor en la espalda algo incidiendo en el riñón dejémoslo ahí Jerome la lluvia empieza a caer mezclada con ese producto químico y es como si nevase como tu primera nevada una vez más es el momento de que actúes para tu dios de que actúes para el observador entre bastidores tiras dos dados con un más dos en este caso presencia no te puedo escuchar estás demasiado en merced once con once tu movimiento lo que me dice es que el observador se entretiene por ahora nadie tiene la condición una decepción y podéis todos los que participasteis en la escena y no podrían borrarla todos los que participasteis en la escena apuntaos la condición inspirado una condición positiva ¿vale? que os permite en cualquier momento hacer una tirada con ventaja maravilloso gracias Jerón y tal cual esa imagen que vimos de Jerón teatralmente construyendo casi con una velocidad inhumana esos muñecos de nieve con esos detalles esos toques rojos probablemente arrancados Jerón de los zarcillos esos rojos que están creciendo para esas manos ensangrentadas lo estás haciendo todo cerca de esas escaleras que conducen al abismo pero para que salga el plan falta un último componente que no es eléctrico pero puede convertirse las tuberías de la fábrica crujen y se quejan al paso de la nieve carbónica estoy allí impotente sabiendo que tendré que subir por la escalera y usar mis propias manos para fijar la estructura si no aguanta aguantará vamos a ello un 10 un 11 un 11 aguanta por supuesto que lo hace descríbeme como unes todo eso he utilizado mi cinturón y el cinturón se pega a la estructura se solidifica y sufre algún proceso de galvanización que yo desconozco y funciona funciona si me permitís la expresión como Dios y en ese momento las chispas conectan todo se une Jerome empuja esos muñecos de hecho me pongo así con los brazos en cruz con los muñecos en la espalda y me dejo caer empujándome la escalera y todo se llena de esa espuma que continúa bajando no solo los muñecos sino que la sigue una especie de río de corriente que empieza a bajar y bajar y bajar el propio desnivel de la tierra ayuda a que eso poco a poco se vaya inundando y tenemos ese plano de Jerome de espaldas casi podría hacer un ángel en el suelo si quisiese con Rampel sucumbiendo al dolor mientras esta mujer que ve ahora como su plan se ha ido a la mierda se arrodilla y suelta el cuchillo se hace un ovillo mientras llora y Finley baja de esa escalera viendo como su plan se hace realidad y escuchamos fuera el movimiento de vehículos pesados que llegan en la noche iluminándola rompiendo con sus luces la oscuridad y como poco a poco toda esta vegetación se va marchitando todo lo que rodea esta fábrica que casi se había vuelto una especie de selva empieza a marchitarse a una velocidad inusual como el pueblo de esas viviendas agrietadas también empieza a verse más claro y como un frío casi gélido empieza a hacerse con vuestros cuerpos Finley, Rampel y Jerome así es como termina esta asignación con un éxito de la oficina y un éxito de estos tres custodios pero me vais a permitir narrar vuestra salida del lugar no sé si alguno ha necesitado ayuda tal vez Rampel y la has tenido porque han entrado hombres con uniforme militar en el lugar no han entrado de manera agresiva sus armas no estaban en ristre y cuando os vieron sólo os ofrecieron ayuda amablemente probablemente os veamos a todos fuera con el amanecer entrando sin peligro de despertar a nadie pero hay una persona entre ahora estos tres cuatro camionetas tanquetas podríamos llamarlas que han aparcado aquí fuera son el ejército oficialmente lo son tal vez ese simulacro era justo aquí sea como sea hay una persona una figura que os llama mucho la atención sus distintivos son de sargento sin duda y se acerca a vosotros mientras todo el mundo le hace un pasillo contaremos veinte treinta militares están entrando dentro limpiando sacando a Haven esposada ¿a quién se acerca este tipo de barba canosa y una mirada fija inquebrantable? uno rápido un voluntario a Jerome Jerome este tipo se acerca con paso militar y te mira ¿es usted Jerome Jackson? miro al suelo soy sargento Carl Bendermer es un placer y te hace un saludo militar me hago pequeño me encojo y acaba el saludo y sonríe así termina nuestra tercera sesión de The Shield Versus todo es corriente me imagino que Finn ya en el coche con un Rampel Barrows bastante maltrecho espero que no haya llegado al hígado como si ritual personal es memorizar obras de teatro murmura para sí mismo mientras mira por el cristal del coche ¿qué es la vida? un frenesí ¿qué es la vida? una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son y llega el momento muy bien muy bien me ha gustado llega el momento del fin de sesión que hoy va a ser un poquito va a haber más cosas pero no vamos a alargarlo mucho lo primero es cobrar las recompensas si se resolvió una asignación que sí la habéis resuelto así que tenéis recompensas a elegir yo os las voy a leer cada uno elegirá una ¿vale? la primera es una puntada de plántula como un esqueje utilizada para empalmar y estabilizar otras plantas crecerá y se adherirá a cualquier cosa que se plante cerca añádela a tu altar esta es la primera recompensa la segunda es un frasco de agua de compost rica en nutrientes capaz de acelerar el crecimiento de cosas o neutralizar toxinas añádelo a tu altar el tercero es un machete con la empuñadura envuelta en cordón de cuero recuperado y grabada a mano con las palabras sembrar en un lado y cosechar en el otro añádelo a tu altar la cuarta recompensa es el ensueño de medianoche una potente mezcla de té psicotrópico de hojas sueltas añádelo a tu altar y las dos últimas son la misma ¿vale? se repite pueden cogerla dos personas la misma un recuerdo de la investigación pídele a otro custodio que lo describa y añádelo a tu altar pregunto rápidamente ¿alguien quiere la puntada de plántula para empalmar y estabilizar otras plantas? bien ¿alguien quiere el frasco de agua de compost capaz de acelerar el crecimiento de cosas o neutralizar toxinas? sí Jerón para ti añádelo a tu altar sin marcar por supuesto podrás marcarlo cuando quieras recordad que lo que marcasteis de vuestro altar no desaparece podéis utilizarlo narrativamente pero ya no os otorgará una ventaja el machete con la empuñadura sembrar y cosechar grabada una a un lado otra a otro ¿alguien lo quiere? pues nos queda el ensueño de medianoche esa mezcla de psicotrópico ensueño la vida es sueño ese es para mí para ti y Rampel ¿a quién le vas a pedir que te describa el recuerdo que te llevas de la investigación? ¿a Pedro o a Oscar? ¿tenéis preferencia alguno? no ¿no? Oscar venga ¿qué recuerdo se lleva para añadirlo a su altar ¿no? aparte de una buena cicatriz o veremos qué pero esto es algo que se añade al altar ¿no? sí vale a ver quizá te lleves esa daga que es una daga ritual la daga que me he clavado ¿sí? tiene sentido ¿pero para qué te la he clavado? quizá en el mango guarda la sangre del que clava es una daga ritual extraña me vale una daga ritual vamos a dejarla ahí muy abierto bueno la daga ritual que casi te mata esa esa descripción me gusta me gusta la mente indie de Pedro bueno pero también hay que decir que es un poco flojo sí la verdad es que sí ahí me meto yo también sí pero bueno tú no has salido ahí malherido respondamos ahora a las preguntas de fin de sesión por ejemplo Finley ¿has respondido que sí a alguna? me salí del camino para conectar con la comunidad local no socavaste las órdenes de tus superiores o utilizaste la asignación para perseguir tus propios intereses muy flojo cuando le dije por teléfono al dios que iba por él pero en realidad no son mis propios intereses era la propia asignación así que ninguna de las dos era difícil ya lo dije ¿y las otras dos? las otras dos sí ¿no? ¿completaron una asignación los custodios? correcto ¿interactuaste con un dios ángel otra manifestación divina? sí dos puntitos pues dos puntitos te queda uno para subir ya por fin guay Rample ¿tu caso? yo creo que los dos no los custodios completaron una asignación y interesto de algún dios para los dos y ahora yo voy a mi punto ahí vamos ¿socavaste las órdenes de superiores? sí Dayan quería que me quedara me parece bien que no abandonara a Bastion y lo hice ya veremos como lo paga Bastion hiciste un monólogo sobre algo de los siguientes la naturaleza de los dioses hacía toda mi intención cuando os decía que hablaba solo y que iba soltando mi retahila en el coche sobre el porqué era natural un sacrificio y lo aceptaba como algo que forma parte de la vida te lo compro mi intención era eso cuatro puntitos entonces yo sí he completado los puntos de experiencia pues cuando completas los puntos de experiencia en este caso te digo lo que puedes hacer ¿vale? ah bueno ya viene tu hijo de personaje un avance marcas un avance borra todos los puntos y marca un avance el que tú quieras ya lo pensarás con tiempo lo pensaré claro Jerón bueno los dos primeros custodios completaron investigación y tal y creo que sentirse vulnerable con alguien ¿no? con el militar venga ¡eh mira! ¡ah! ¡muy forzado! ¡qué ratita! ¡ay qué ratita! ¿y esto? ¿y esto? y ahora veo la rata ¡qué rata! jugador de rolemaster ahí lo tienes ¡ala chaval! es la única manera de rascar aquí de vez en cuando no tengo nada en la situación que con mis dos compañeros no me llores que sí que sí que te lo compro de tu nivel habitual ¡toma! ¡toma! venga te lo comproba ya pero me llevo un buzo sí sí un chico para la saca vale y si no ya lo hilaré vale vale eso es vale y ya está no tendríamos más no hay ningún movimiento de fin de sesión aún que tengáis así que ahora muy rapidito un estrellas y deseos y cumplo con acabar antes de las once soy un hombre de palabra así que estrellas y deseos todo vuestro mi estrella es para la escena que ha narrado Dani de el pueblo los padres los insomnios que se tiraban por el precipicio y eran y encontraban su tumba en el mar me ha gustado mucho pues yo tengo dos estrellas una es la misma que Pedro que es para Dani por esa escena me ha encantado y la otra es para la narración final de Pedro con esa obra de teatro me ha flipado sí de hecho yo me nos he visto a los dos acabando y los sueños sueños son acabando la frase yo apunté una para cada uno muy rápida para para Pedro el momento en el que está drogado ¿vale? toda esa retahilia de cosas que va repitiendo y cómo se transmite que está ido totalmente y y hostia lo cuela lo cuela de puta madre para Oscar lo del muñeco de nieve yo lo que lo que luego ha narrado lo estaba pensando antes de que lo narrara Víctor de que que así podías hacer un ángel yo te veía jugando como un niño en una escena de nieve y para Víctor le apunté que lo pasaste muy bien me pareció que te divertiste mucho te estaba viendo y me dio la sensación de que lo estabas pasando bien y eso mola cuando ves a alguien que lo está disfrutando pues también te ayuda a tirar cuando el que te dirige está pasándolo bien influye muchísimo en la sesión pero yo soy un rancio y solo de una estrella y en este caso es para mí Dani sí yo también voy a dar solo una para salirme un poco me gustó también el detalle de Dani es por fin la primera vez que podemos ver una escena de viaje el próximo día empezaremos con ella con lo cual será algo relajado pero también creo que viene bien el cambio de tono pero no quería estirarlo más hoy tampoco entonces yo se la voy a dar a Oscar porque su escena del muñeco de nieve es un ejemplo interesante de The Silt Versus se puede llegar al ridículo y a veces alguien pensar es que eso no tiene sentido pero es que estamos hablando de que en el caso de Jerón venera a un dios teatral al 100% un dios que existe vale no es un dios rezo a ver que pasa no no es un dios que existe y que lo está observando continuamente entre bastidores y está observando lo que hace y quiere entretenerse con él porque si no se entretiene con él Jerón va a sufrir y Fenley y Rampel también y eso es algo que no es un terror implícito que no se ve que parece un cachondeo pero en el momento en el que esa obra de teatro no esté a la altura del dios que venera Jerón va a sufrir y eso es un detalle muy interesante que al principio parece ridículo pero si ahondas un poquito más se vuelve tenebroso incluso de mal gusto y eso me gusta mucho lo ha sabido ver muy bien Jerón Oscar en este caso entonces mis estrellas para él ¿algún deseo? mi deseo es seguir interconectando las vidas de los personajes que bueno lo irá haciendo el propio sistema poco a poco continuar con este ciclo de misiones idas venidas me gusta mucho esa sensación de de tener grupo pero que sea libre no es como tu grupo de D&D que siempre ya estás harto del bardo ¿sabes? aquí entran salen me gusta muchísimo eso y me gustaría conocerles cada vez más el sistema lo irá haciendo solo para mí el deseo es continuar descubriendo voy a hablar de mi propio personaje no tengo ninguna idea predeterminada no venía con la idea esto del del pantano y tal bueno me ha venido en ese ratito está bien me gusta la pausa que has dado para poder pensar un poquito porque sí muchas veces la la improvisación inmediata está muy bien pero para cosas de calado pues dar unos minutos tampoco pero bueno me ha dado para desarrollar un poquito no es mentira no es motivo o sea no es mérito mío viene en el juego dar un descansito de 10 minutos o 5 minutos y luego tal entonces lo vi muy bien para saltar a la escena pues punto para el juego y para ti por aplicarlo bien pero que ese puntito eso para cosas que son de más calado y de profunda en el personaje esos minutitos pues te dan te dan para jugar un poquito más o pensártelo un poquito más yo no tengo ningún deseo así estoy muy contento con la sesión me alegro mi deseo es simplemente me ha gustado mucho la verdad ha sido divertida de jugar y divertida de ver a los compañeros tomar sus decisiones y creo que ha funcionado muy bien tanto el sistema como las escenas y ha funcionado muy bien me ha gustado yo espero que estés orgulloso de mi Pedro yo estoy dejando el meta tranquilamente o sea yo ya sabes que no soy un amante pero yo lo estoy dejando sabes que estos juegos se atascan a veces y entonces metes meta y se desatascan rápido yo estoy o sea yo continúo aprendiendo soy un soy un director en prácticas desde hace 5 años yo sigo abierto a posibilidades y sin problema mi deseo es que la próxima sesión va a haber un cambio de ritmo sobre todo inicial en 3 sesiones aún no lo hemos hecho que vengáis preparados para abrir un poquito vuestro personaje normalmente la escena de viaje son 15 minutos pero luego igual si son 20 no va a pasar nada le voy a dejar con calma para que disfrutéis un poquito voy a aprovechar para meter un pelín de ambientación mientras abrís vuestros personajes vale entonces que vengáis preparados mola muchísimo lo que promete es brutal a mi me encantó cuando la vi vais a flipar y ahora tendré que traducir otra entonces ya veré cual pero un bazar de piezas de todos vais a flipar está muy guapa está muy guapa entonces va a ser un cambio de ritmo si os dirigís a ella depende si vais a jugar vosotros tres o no pero si os dirigís a ella va a ser un cambio de ritmo interesante pero va yo creo que os va a gustar mucho intentar estar a la altura de describir el entorno bueno pues ya está hasta aquí la sesión de hoy muchísimas gracias a estas 25 personitas que os quedasteis hoy hasta aquí recordad que este juego lo va a sacar muy pronto de Heals Press ya lo tengo prácticamente todo traducido y como estoy traduciendo para jugar pues también ya más o menos voy adelantando todo así que yo creo que primer trimestre 2024 lo veremos junto a Public Access que ya está prácticamente listo también y nada espero que lo hayáis disfrutado mucho no hubo subs hoy así que no tengo que agradecer hubo bastantes seguidores gracias a todos los que nos habéis seguido ahora y nada me marcho pero recordad el mercado flotante aunque sea un mercado siempre va a tener respuestas o sea preguntas y oportunidades que responder y aunque todo pueda parecer muy tranquilo siempre que hay dioses involucrados la tranquilidad como habéis visto hoy se puede marchar en un abrir y cerrar de ojos buenas noches y a descansar chao 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 alright chau 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 Gracias.